Música Mi nombre es Rosa Carvalho, árbitro internacional de Pulsana. Represento el país desde el 2015. Mi última participación me ayudaron a conocer a estas jugadoras como Paola Guzmán, que fue reconocida a través de esta aplicación, la cual ayuda muchísimo al atleta, al futsalero, al mundo futbolístico para desarrollarse y crear nuevos espacios también. Me parece una aplicación y un convenio súper importante para todos los atletas, ya que con ellos se pueden conocer jugadores que no tienen esas posibilidades, que sean vistos por sus entrenadores o por entrenadores en el país y ya los están viendo a nivel internacional. Figúrate en otro continente, ¿quién no quiere ir a Europa a jugar? Si queremos representar nuestro país, ¿por qué no ir a otro continente? Música Bueno, el tema de la pandemia ha sido crítico para todo el ámbito deportivo. No solamente el fútbol ha sufrido las consecuencias de esto. El fútbol sala se ve un poco más lento, ya que es una rama del fútbol que tiene el apoyo, pero no tiene las mismas posibilidades. Las preparaciones físicas debemos continuar. No hemos parado un minuto. Los árbitros internacionales, como los árbitros nacionales, tenemos un plan de preparación que lo hemos llevado en casa o en espacios que tengamos cerca a nuestras casas y podamos realizarlo. Todo bajo la supervisión de los preparadores físicos, en este caso, Rodurso Alvarado, que es nuestro preparador físico nacional, y Marcelo Laterza, que es nuestro preparador físico por congredor. Música Bueno, mi dolor de cabeza, fútbol total. A las 7 de la noche no se puede hacer más nada sino ver fútbol total. ¿Es un ritual? Sí. Me tenían un poco aturdido el tema, ve si se va, ve si se queda. Algo aburrido este tema, pero bueno, ya se definió. En mi familia, bueno, mis hermanos, árbitros. Mi papá fue árbitro, mi esposo, árbitro internacional de Fútbol Playa. Me hicimos jugadores de fútbol, de verdad que se respira y se vive con el fútbol dentro de mi hogar. Es muy bonito porque la verdad que es un tema compartir en familia que nos lleva a otro mundo, a otra forma de pensar. Otros. ¡Gracias!